La Tatuana La Tatuana fue una mujer que tuvo realidad física en la ciudad de Santiago y que fue trasladada por la tradición oral a la Nueva Guatemala de la Asunción. Esta mujer fue acusada de brujería, siendo encarcelada y sujeta a la Santa Inquisición. Se dice que la mujer, enloquecida, hizo un pacto con el diablo. Quien la libró de su encierro y la condenó a vagar por el mundo sobre un barco en los días de lluvia.